La Universidad del Magdalena capacitó en derechos humanos a víctimas del conflicto armado y población migrante en un evento organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social a través del Voluntariado, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Estamos abriendo una nueva línea de articulación con el Consultorio Jurídico del Programa de Derecho para poder potenciar todas esas inquietudes, todas esas ideas de negocio de los migrantes para capacitar en temas de derechos a población tanto del conflicto armado como de personas migrantes y crear un espacio de articulación con el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Magdalena para apoyar los emprendimientos que presentan estas poblaciones. A este evento también asistió la comunidad académica en aras de articular acciones que permitan brindar atención jurídica y psicológica, acompañamiento y fortalecimiento de emprendimientos de la población migrante alrededor de un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Estamos trabajando en pro de un proyecto que busca mejorar la calidad de vida, darle acompañamiento continuo a esta comunidad que realmente necesita de nuestra intervención. Tengo un carro en mula, un carro con burro, y lo trabajo ya bien o bien sea, o sea, botando basura, pero quisiera, o sea, tener otro tipo de emprendimiento ya, la cual yo me pueda emprender, o sea, y que sea un trabajo factible para mí, porque la cuestión es que como trabajo en el carro en mula, o sea, es muy pesado para mí. Me dedico a hacer aretes, varios tipos de manualidades, como lo que es manillas, cordones para las gafas. Para nosotros significan muchas cosas porque nos alegra por una parte de que nos están tomando en cuenta y que sé que siempre hay ese buen corazón de que nos quieren ayudar. Es supremamente importante lograr articularnos con la universidad y con otras organizaciones que nos permitan llegar a la población, llegar a la comunidad. Uri Magdalena sigue ratificando su compromiso con las poblaciones del departamento y la región Caribe a través de estas iniciativas de corte social y comunitario que también vinculan a otras instituciones que aportan orientación y apoyo en diversas áreas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.